Vale, 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 vale Venga, vale, vale He tenido mal, he tenido mal Nada, da igual, tío, aquí tenemos gente Vamos a decidirlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te corta el micro, tío? Ya, batido Sentiendo que tienes a alguien cerca Ya, ya lo batido, ya lo batido ¡Uf! ¡Uf! ¿Eh? El barco que ya está al lado Oye, ¿verdad? El barco se movió Antes estaba más por la derecha Sí, sí, sí Ese va a vender pescados y mariscos ¿Qué queréis? ¿A Superstar? No, no, no... Ah, no, vale, vale, he visto que no es ¿Cuánto? El pescado De Verstall, si no has probado el pescado De Verstall, no has probado pescado Ya está, eh Va un team a gemelas y otro team a banco También Buen look Estoy muerto Crackeado Se ha tirado uno, se ha tirado uno Tocao, tocao Os va, entra, os entra, eh Ha estado crackeado, tío Lo ha matado perfecta, tío Ya no he dicho crackeado, eh Viene, viene, viene el otro Crackeado Bueno, muerto Hay más gente, silencio A ver, si no se los he dejado, eh Han tirado, eh Si, si vamos En el Super Si, ahí Seguramente ellos fueron los que tiraron el U, a ver Hay rey de arriba, eh Tocao No, no, no Ha batido uno, ha batido uno en la caja En la caja y uno ha batido Si, ahí vengo Lo estaba viviendo Otro crackeado de Super Estaba viviendo al de la caja No, tío Ah, tío Bueno Están dentro de Super Los otros Voy con silencio Cuarenta metros Cuarenta metros Por delante vuestro Si, cuarenta y siete metros Voy a subir al techo Está aquí Por aquí Por delante Voy con silencio Nada Está aquí a la izquierda Si, si Queda otro Queda otro Hace uno aquí Hace uno aquí Compre, compre, compre ¡Uh, uh, uh, uh! Nada, 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 nada Tira pasta Esta en esta casa ¿Es traje arriba? Si, si ¿Está aquí? bueno a ti haría tuyo vale vale subo entonces subo 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 terminado este se tira pero lo damos muerto papá a mi te va aquí marco uno hay gente mira pero pasanos buscando bro que falta de respeto vamos a por esto ya va déjame coger un poco me gusta la cámara un momentito que llevo ahora este es un caray de tower me ha gustado yo me puse el m82 el white tech en el techo tres son tres déjalo 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 ok te he dicho a v no yo no díganlo si si creo le damos blanco hostia bro me asustaste puedo tirar un ataque aéreo y caemos con el heli arriba vamos a lucharle vamos a lucharle échale échale ese ataque ya esperate que todavía no puede ya listo ya lo eché ya lo eché claro ya para que uno ha muerto chavales ayudo por favor terminado Aquí hay dos más Aquí hay dos Ha batido uno Ha batido uno aquí a la izquierda ¡Conmigo! Voy, voy, voy Todo vuelvo a salir Buena, buena, buena No había otro, ¿eh? Vale No, 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 era Faioli Flex, suelta pasta que comproba ataque No puedo Ah, pues cómpralo tú Y yo tiro lo que... Vale, pero lo tirarás y lo copré yo Vale, vale, vale Venga, vale, vale Nada, da igual, sí, aquí tenemos gente Vamos a ver si viene ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te corta el micro, tío? Ya, va, tío Entiendo que tienes a alguien cerca Ya, ya lo va, tío, ya lo va, tío Era conmigo ¡Uy! ¡Uy! Bro, el M82 Sí, el M82, está muy cheto ahora Tiro Entre... En tren había otro tío Concentro flex, tío Es que no veía dónde estaba, macho Y salir ahí a la brava del muro Nada, que me culpa No veo... Me has dicho uno solo está muerto, de verdad No me he enterado aún tú No veo los de tren ¿Paioli, en todas las juegues mucho? ¿Qué? A mi usted está cerca, no puedo ir a mi gusta No te las juegues mucho ¿Dónde están? No sé, se está andando por aquí Vale, vale, vale En la tienda, ven a la tienda Sí, mira, está en la tienda Aquí, aquí Ah, tío, uno Ah, tío, uno en derecha Yo voy a pusear ¡Venga, otro! ¡A ti otro! ¡Más nada, tío! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Aquí, de aquí! Le he dado y me ha montado Derecha, está en derecha No tengo placas, ¿eh? No, yo no lo veo, bro Va por placas Queda uno, nada más Está al frente mío Por el camión 18 metros, viene para acá Tocado ¿Me pago placas? Crackeado Muerto Sí, aquí hay de todo, bro Nada, se me ha comido la zona ya, ¿no? Sí Montaña, ¿no? Montaña No, no Supongo que la van, ¿no? Sí, en teoría Y que iban a meter también los camuflajes ¿De la derecha? De la derecha ¡Hostia! Aquí hay gente enfrente, ¿eh? Nah, bro, esta gente no falla, bro Esta gente no falla, bro Eh, eh, eh Pero que me han dado antes de salir, ¿eh? Con la M16 Con la M16 Está muy chistado, ya me la voy a subir No, bro, pero es que la M16 Eh, eh, que no, que no Que se lleva algo Que antes de salir ya está haciendo prefire todo el rato Está haciendo prefire todo el rato No se va por ahí, estoy muerto Ganador de Gulab Sí, porque... Me voy a la caja Yo voy a caer en mis armas Tenés cuidado Yo voy a caer en morado A ver, hay que hacerlo bien, ¿eh? No, olvídalo, está cayendo un tipo ahí ¿Qué? Míralo ahí ¿Cuántas tienes, TAC? ¿Placa? No, a ver, ¿cuántos pisos? Eh, gente, ¿vemos gente? ¿vemos gente? ¿Vemos gente gente aquí? ¿Aquí, en azul? Estamos subiendo, estamos subiendo, bro No podemos ayudarte Estoy contigo Vale Y 19 metros, sí, izquierda Por izquierda ¿Tienes placas también? ¿Tienes placas? No, no, yo acabo de salir el Gulab también Ah, vale Tienes 18, Vika Vamos por nuestras cosas Vienen, eh, vienen, eh De atrás ¡Contact! ¡Contact! ¡Ven para atrás! ¡Ven para atrás! ¡No, Vika! No me dijeron de estar al lado, tú ¿Estoy entiendo? No, ya no puedo ir ahí, ¿no? No, ahí tampoco tenemos Vete con él, vete con él Es que me están disparando Otro muerto, he matado a dos ¿Vienen más? Te cubro, te cubro ¡No te me lo he hecho! ¡Tres, me lo he hecho! Otro muerto ¡Qué grande! ¡No te me, no te me, no te me, no te me sube ¿Me estoy poniendo placas? Te cubro, te cubro, te estoy cubriendo Tienes mochila ahí, podéis ir a luchar ¿Estás agarrada si tienes algo por ahí? No, algo lleva por aquí, 41 metros Hay que ver una mochila si queréis Caja de armamento Aquí no, hay full, hay full, hay full Ah, no, mochila no tengo mentira Debería ir para allá ¿Qué hay, corona? Lleva mierda Lleva mierda El puto, la puta coronada lleva mierda ¡Lo mataron! ¡Mataron en la piloto! Llego, 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 llego Mente para aquí Vete luego a arma, vete luego a la fantasma ¡No, el coche en él! ¡Que me coge, que me coge el coche! Han matado Vete por la fantasma Aquí tienes armas, eh Aquí tienes armas Vale, perfecto Máscara y... No, te quiero, tengo mis armas Tengo una máscara nueva Que te se va a rotar Ahí es Yo cruzaría ya 33 metros al frente Arriba En este acá tenemos gente Les están disparando de la del otro lado Vale, vente, vente, vente Nosotros no nos preocupa esa gente todavía Nosotros vamos a campear Ahí, se atira de ahí encima, eh Sí, 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 por eso yo no dispare Por eso no dispare Les tiran de ataque, eh Para que se tiren Pinchas, se lo echas Se van, se van, se van, se van Se van, se van Ah, lo que había uno abajo Dale, dale Dale, sí Se ha tirado, se ha tirado No, otra vez el techo Se ve, ven Pinchale No, viene No, guarde, no, guarde Yo no, guarde Hijo de puta Ahora Puta madre Te va a darse, te va a darse Te entra, te entra Está ahí A ver, aprovecha, está stunnado A ver, aprovecha, está stunnado Vale, vente, vente Mátalo, vente, vente Mátalo, vente, vente Placa, 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 placa Placa, placa, placa La mitad, la mitad, la mitad Placa, placa, este es el placa y ya no hable no hable te falta 1 a 1 shhh en su silencio derecha por ahi a la derecha no me gasto buenisima que buena el follow te mereces el follow ya por eso follow follow, suscripcion no se que mas darte jajaja no hay miedo de partida mechao 4 bajas creo que he hecho buenas chavales 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 Gracias.